Hola soy Mel y os voy a explicar la eficiencia del mercado. Tipos de mercado, se pueden distinguir básicamente cuatro tipos de mercado en función del número de intervinientes y, relacionado con ello, de la capacidad de los mismos de influir en el precio. En la vida real los mercados suelen presentar al mismo tiempo características de varios de estos modelos, si bien uno de ellos suele ser, dominante. A, competencia perfecta, este tipo de mercado se caracteriza por, los productos que ofrecen los distintos vendedores son básicamente idénticos. A un comprador le dará prácticamente igual adquirir un bien a un vendedor o a otro. El número de compradores y vendedores es muy numeroso por lo que cada uno de ellos individualmente no tiene capacidad de influir en el precio. Se dice que son, precio aceptantes. Un ejemplo puede ser el mercado de la leche envasada. Cuando un comprador acude al supermercado encontrará normalmente una gran variedad de marcas de leche, de calidad prácticamente idéntica y de precios muy similares. Un productor no podrá vender su marca de leche a un precio muy superior al de sus competidores ya que el consumidor sustituiría a esta marca por alguna de la competencia. b, monopolio, en este tipo de mercado tan solo hay un vendedor por lo que, a diferencia el caso anterior, domina completamente el mercado y puede fijar el precio de su productos. En algunos países sigue habiendo una única compañía de teléfono que controla completamente su mercado, fijando los precios de las llamadas. c, oligopolio, en este tipo de mercado hay un número reducido de, vendedores por lo que no tienen el control total que tiene el monopolista pero tampoco son meros precio aceptantes. Al ser un número reducido de vendedores cabe la posibilidad de que pacten entre ellos para tratar de fijar el precio que más les convenga, en perjuicio de los consumidores. Por ejemplo, el sector petróleofero está dominado por un número reducido de países productores agrupados en, una asociación, cártel, llamada OPEP que ejerce un importante control sobre el precio el barril. d, mercado monopolísticamente competitivo, hay muchos vendedores pero sus productos no son completamente idénticos, hay diferencias entre ellos. Por ello, al comprador no le dará exactamente igual comprar otro producto de la competencia. Esto permitirá a cada vendedor ejercer cierto control sobre el precio de su producto. Por ejemplo, las editoriales de libros. Todas ofrecen libro, pero cada libro es diferente. A un lector no le da igual comprar un libro de un autor o de otro sino que busca una obra determinada. Esto permite a las editoriales tener cierto margen a la hora de fijar el precio de sus libros. Eficiencia del mercado La eficiencia de un modelo de mercado, ya sea competencia perfecta, monopolio, oligopolio o competencia monopolística, se puede medir a través del beneficio que obtienen compradores y vendedores. Para comparar la eficiencia de estos modelos de mercado hay que ver con cuál de ellos se maximiza este beneficio. Beneficio del consumidor La curva de demanda refleja las decisiones de miles de potenciales compradores. Cada comprador viene representado por un punto de la curva de demanda. Dicho punto representa el precio máximo que dicho comprador estará dispuesto a pagar, y ese precio máximo no es sino el valor que tiene para dicho comprador ese bien. Si un esquiador considera que el valor que para él tienen unas determinadas tablas de esquís es de 200 euros, estará dispuesto a pagar por ella como mucho esos 200 euros. Si el precio del bien es igual o inferior al precio máximo que un comprador está dispuesto a pagar, dicho comprador lo adquirirá ya que dicho bien tiene para él un valor superior al coste que le supone. Por el contrario, si el precio del bien es superior al precio máximo que está dispuesto a pagar no lo comprará ya que dicho bien tiene para él un valor inferior a su coste. En definitiva, cuando el mercado fija un precio para un bien lo comprarán todos aquellos potenciales compradores dispuestos a pagar un precio igual o superior, es decir todos aquellos compradores que valoran dicho bien por encima de su precio de mercado. El beneficio que obtiene cada consumidor será la diferencia entre el valor que para él tiene ese bien y el precio que paga. Beneficio del consumidor igual al valor del bien menos el precio pagado. Por ejemplo, si el precio de las tablas de esquí es de 180 euros, el esquiador, que las valora en 200 euros, obtendrá al adquirirlas un beneficio de 20 euros. El beneficio para todos los compradores equivale al área situada entre la curva de demanda, por arriba del precio, y la línea horizontal que marca el precio. Si el precio baja aumenta el excedente de los consumidores. Beneficio del vendedor, al, igual que en el caso anterior, la curva de oferta de un determinado bien representa la disposición a vender de los oferentes. La curva representa a las decisiones de miles de potenciales vendedores de dicho bien. Cada vendedor viene representado por un punto de la curva de oferta. Dicho punto representa el precio mínimo que dicho vendedor va a exigir por el bien. Ese precio mínimo que un vendedor estará dispuesto a cobrar será igual al coste que tiene para él la producción de dicho bien, incluyendo dentro de ese coste un coste de oportunidad, igual a aquel beneficio mínimo que le compense de asumir los riesgos de realizar dicha actividad y de haber invertido tiempo y recursos en ese negocio. Si el precio del mercado es igual o superior al precio mínimo que exige un vendedor, dicho, vendedor estará dispuesto a vender ya que va a obtener un importe superior a su coste de producción. Por el contrario, si el precio del mercado es inferior al precio mínimo que exige un vendedor, dicho vendedor no estará dispuesto a vender ya que recibiría un importe que no cubriría su coste de producción. Por tanto, cuando el mercado fija un precio para un bien, lo venderán todos aquellos potenciales vendedores cuyos costes de producción sean inferiores a dicho precio. El beneficio que obtiene cada vendedor será la diferencia entre el precio que va a cobrar y su coste de producción. Beneficio del vendedor es igual al importe cobrado menos el coste del bien. Por ejemplo, si para un vendedor el coste de producción de un balón de fútbol es de 10 euros y lo vende en el mercado por 18 euros obtiene un beneficio de 8 euros. El beneficio que obtienen todos los vendedores equivale al área situada entre la línea que marca el precio y la curva de oferta por debajo de dicha línea. Si el precio sube aumenta el excedente de los vendedores. Beneficio total, es la suma del beneficio de los consumidores y de los vendedores. Beneficio total es igual al beneficio del consumidor más, beneficio del vendedor. Vimos anteriormente que, beneficio del consumidor es igual al valor del bien menos el precio pagado. Beneficio del vendedor es igual al importe cobrado menos el coste del bien. Luego, beneficio total es igual al valor del bien menos el precio pagado más el importe cobrado menos el coste del bien. Como el precio pagado y el importe cobrado es la misma cantidad ambas se anulan. Beneficio total es igual al valor del bien menos el coste del bien. El valor del bien viene representado por la curva de demanda y el coste del bien por la de oferta, luego el beneficio total será el área situada entre la curva de demanda y la curva de oferta. El mercado competitivo logra maximizar el beneficio total cuando se encuentra en equilibrio. A la izquierda del punto de equilibrio, habría compradores para quienes el bien tendría un valor superior al coste de producción de los vendedores. Ambos colectivos incrementarían su beneficio si aumentara la cantidad, desplazamiento hacia la derecha hasta el punto de equilibrio. En cambio, a la derecha del punto de equilibrio las transacciones que se realizaran implicarían un coste para el vendedor superior al valor que obtiene el comprador. Serían transacciones que en lugar de generar beneficio estarían produciendo pérdidas. El beneficio total aumentaría si se dejarán de realizar, desplazamiento hacia la izquierda hasta el punto de equilibrio. El mercado perfectamente competitivo es un sistema de asignación eficiente. Por paradójico que resulte, aunque el punto de equilibrio se alcance como resultado de miles de decisiones de compradores y vendedores que buscan exclusivamente su propio beneficio, el resultado obtenido logra maximizar el beneficio de la sociedad. Otros modelos de mercado, por ejemplo, regulado por el Estado, podrían tratar de buscar un reparto más equitativo del beneficio entre compradores y vendedores, lo que no podrían pretender es aumentar el beneficio total ya que éste se maximiza con el mercado perfectamente competitivo. Gracias por escuchar.